Puede que te digan tus amigas que muy mal la estoy pasando Desde aquella tu partida que me la paso llorando Que no salgo ni a la esquina por temor a no encontrarte Que mi vida es un fracaso Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías Que me aferro como un loco en la esperanza que algún día te despiertes Recordando que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días También es probable que te cuenten que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreto cuando alguien te menciona No sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía Yo, entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisa mientras le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día También es probable que te cuenten que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreto cuando alguien te menciona No sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía Yo, yo le arrancaba sonrisa mientras le cantaba canciones bonitas Yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día Gracias